Yo no sé si empezar con la introducción gente, ustedes se lo saben de memoria wey, pero que se hace wey, what are youtubers with nasi nasi, estamos de regreso con otra reacción, vamos a darle su reacción pero más que nada su escuchada, tenemos a choque dineral en la estación de gas, tenemos a choque dineral en la casa con nasi nasi, esto no puede pasar sin el apoyo de todos ustedes gente, se los he venido repitiendo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, compartir, dejar unos comentarios con que seguimos, darle like a la reacción y más que nada regar buenas vibras wey, ok, así que va a ser la primera vez que lo voy a escuchar a choque dineral, no lo quiero rimar ahí gente, solo que detrás de cámara soy rapero, a ver con que me viene, está aquí con DJ Skoff, saludos para DJ Skoff, aunque no ve mis reacciones, hace un excelente trabajo llevando a estos hermanos que en realidad contienen esa lírica, contienen ese rap, como por ejemplo, un ejemplo aquí bien rapidito, Nathan el profeta, el philip y uno que apenas acabo de escuchar también, el musicólogo T-YS, ni se hable wey, dejémonos de hablar, se les gareme, ya hablé mucha mierda, sorpréndeme. Me están tirando de M, me tiene lo come en lleno, tiene el real apoyo de la gente tuya de San Cristobal City, sí o no sí, sí, choque dineral, muchas gracias Skoff, ay ay ay, vamos a ver si es verdad que, de sí o no sí, ok, yo, siente el depurativo por excelencia, yo con verbo callejero explícito, me vine a quedar con la audiencia, el científico que hizo la ciencia, donde me secuestró, me amarró y minlleto algo raro para la inteligencia, tuve que ir a traer agua gente, porque este pinche booth se va a poner en llamas wey, ah damn, mi madre, y apenas empezó, ay dios mío, ustedes no fallan wey. Dame esa referencia de la película, está refiriendo a John, come on man, es una película de horror, me gustó esa película, pero usándolo a su favor, utilizando esa referencia en su persona, yo. Este hermano está escupiendo wey, otra cosa que me llega es de, no sé si así siempre el rapé o freestyle, pero de la forma en que vienen votando esta cadencia gente, así, come on man. Es que son barras, tras barras, tras barras, tras barras wey. Yo, y ya es hora de dormir wey, y me siento como si apenas hubiera despertado wey. Yo soy la cerámica que se va, que de la repisa, especula y el gatillo se te pisa, como el fénicho que es un ave que resucitó de la ceniza, analiza si en vez de ir un analista. Volvió Colón Cristóbal con machete y plomo pa' su reconquista, mojercita se vista en sede porrista, de envuelta en el aire en una jala y caiganme de pie como ciclista, movie sin protagonista, jefe ni patriarca, viene un diluvio de letras, no he vi al mando otra alca, que pasara si tomara la batuta este jerarca, ahí es con cualquiera es el chalca, me pueden distinguir, no ves lo que yo puedo percibir, soy muy desemejante, mi forma de hacerlo es disimil, la guerra para la amenaza hostil, secuestrando a rufianes con un rifle montado en un equimil, a doscientas mil millas... Yo... Honestamente gente, por un rato voy a poner el rap en inglés a un ladito, por un ratito nada más, me voy a enfocar más a... a este rap, vienes con un rifle montado en un equimil, a doscientas mil millas por hora, salí de una caja de Pandora, descontaminando fauna y flora, mi desarrollo mental... Es lo que estoy pensando ahorita mi hermano, he abierto otra caja de Pandora, ¿esas cajas van a terminar algún día gente? What the fuck? descontaminando fauna y flora, mi desarrollo mental mejora, no cantamos aquí, rapeamos el canto, se lo dejamos a Ricardo Aljona, ¿A quién? A Ricardo Aljona. Si no escuchaste bien... Muchas gracias, Scott. Yo, yo, come on, man, tenemos que dársela, güey. Esa gratitud, ese respeto, gracias, Scott, por haberme traído aquí, por haberme traído aquí para que escuchen esta voz de lo que contengo. Ya se la di a este hermano, güey, por el simple hecho de escupir todas esas barras consecutivamente con esta cadencia. Aljona. Muchas gracias. Las referencias. Esa pita me gusta a mí. Muchas gracias. Ustedes son una balsa de chota. Comercial. Son una balsa de chota. Que nunca se han metido si se han metido en polvo por su nariz para poder alma un lío. Tu cuerpo lo van a encontrar en un río, pero sin la... De la única forma que ustedes se llenan de valentía para armar un lío es metiéndose perico. Coca. Tu cuerpo lo van a encontrar en un río, pero sin la cabeza. Pa' que el forense en la autopsia quede confundido, vale? No me escribía... Oye... ¿Cómo? Oh, man. Esa pa' que el forense en la autopsia quede confundido, vale? No me escribía estos rafagazos en la macota cuando fumo de diploma que estoy cogiendo ya no he nota. Me aprendí el patrón después me puse a inscribir notas una nota es que ahora todo el mundo la nota. Esco, yo no me doblo. Grabé pal de denbow pa' tripiarme también pa' que en infame vean que en cualquier vídeo puedo montarme. Pero... Y ustedes me van a decir que no voy a hacer estas pausas, gente. Ustedes van a venir al canal y decirme nazi no pares cuando estoy sintiendo cada una de esas líneas que quiero gritar pero la gente está durmiendo ya. Oh, man. Este hermano no debería este hermano hay que cuidarlo a como de lugar, wey. Se tiene que quedar en el rap. Se tiene que quedar en el rap. De eso me encargo yo, wey. La sangre como la ave explota en los volcanes no tienen la capacidad mental del direral. Niños de teta tan falta de pan, pen, leche y cereal. Busco un nacional cato rojo y la nota te la subo. Siente la presencia del maloco haciéndote un rap crudo cabecea. Yo tengo mi bloque lleno de alma fea. Distribuyéndola y corro cuando alguien agua bocea. Este negro ningún rapel chancea. Es que ¿cómo le mete ciertos detalles cuando está palabreando de esta manera, wey? Vamos a pensar por un ratito y ver el desempeño que ponen ciertos raperos cuando se desenvuelven de esta manera, wey. No cualquier mortal puede hacer esto, wey. Yo ni pensarlo lo puedo hacer. Ahora, este hermano yo... Esto está escupiendo, wey. Corro cuando alguien agua bocea. Este negro ningún rapper chancea porque escribiaste en la madrugada dentro de la ducha cuando se asea. Como sea, me transformo, escribo, tiembla en tu neurona. Choque rúes, sequilla y la pita te la devorona. De cualquier forma la vuelta se corona. Soy el maldito rey del rap. Tráiganme mi silla con toy corona. Hacete en broma si te vio roncando en la madrugada, secuestrado, torturado al otro día plata pa' acabada. En la caleta hay par de fosas acabadas. Pa' la gente que hablen mucho en este nuevo año. De una venta de rala y pico hay pala y pico. Me arranco y no soy rico hasta farruco con la roca. A mí me escucha en Puerto Rico. Mi talento ni yo me lo explico que me deje el rico a uno cuanto este año a papá Dios le suplico cuidado si yo hermano hermanito está 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 dirritiendo el micrófono gente humo le está saliendo a ese micrófono wey humo le está saliendo a mis audífonos a teo o sea llorar quiero que me deje el rico a uno cuanto este año a papá Dios le suplico cuidado si te caes tratando de llegar a mi altura esto es rap con sentimiento con creatividad y cultura al que se dobla este rap con 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 sentimiento jorado a papá Dios le suplico cuidado si te caes tratando de llegar a mi altura esto es rap con sentimiento con con sentimiento ya maltratado estas instrumentales como él quiere wey y dice sentimiento uno cuanto este año a papá Dios le suplico cuidado si te caes tratando de llegar a mi altura esto es rap con sentimiento con creatividad y cultura al que se creatividad y cultura te la doy hermano pero con sentimiento no estas tratando esas instrumentales con sentimiento vamos a ser honestos aquí estas masacrando esto te doblan lo que se le da es sepultura y al que me traiciona el tiene su muerte segura chaca chaca que chaca chaca gente que chaca chaca muerte segura lo siento lo siento wey yo scuff yo yo tú te ríes estoy prendido esco instrumental esco bubaskin wow mi hermano que lo quiero mucho bubaskin bubaskin ¿Quién es Bubas King, gente? Déjenme saber en los comentarios. Shoutout. Homenaje. Respeto. A Monkey Black. Como lo sé, gente. Poquito a poquito estoy escalando. Soy un porciento dominicano ya. Para que vayan y digan. Pero también... El mono, haciendo la referencia. Pero yo me fui más guiado con Monkey Black. Porque me han dicho que Monkey Black es un artista durísimo. También que se tiene que venir a la estación de gas. Facts. Ojalá y el mono reencarne en mí para yo hablarte del tiempo. Soy mi culpa. Me porto violento. Y más violento me voy a cortar con tal de meterme al movimiento. Siempre está de cuarto. Yo no me achocho con el menudo. Sonando ready. Yo como ready. Rompiendo rudo. Igual lanzalodado. Yo perdé lo dudo. Soy la nueva cara de un talento caro. Que vive en lo oscuro. Te futro y te nutro con los frutos de mi matemática. Esta es mi temática. La puede maticar, manado. Mi equipo está lleno de capos. Y ni mangan de un cupo. Tú a mí te me capas. Tu velorio tengo asegurado. Esto es real. Como el atentado de la torre gemela. No tengo gemelo. Ni soy cangrejo para darte muela. Conmigo no. Que ya con este no lo hace cualquiera. Es pa' poniendo la pita. Y yo soltando la candela. Anda el diablo. Ven, pásame y despeine, pidi pablo. Que tengo el metal en mano. Y pa' mate un pancho no hablo. Ganando el problema, nunca entablo. Y te voy a pisar el gatillo de la tabla. Por tú estás copiándome el vocablo. De nuevo la plaga. Que te enfermo cuando se expresa. Rapeando con prisa. Por mi prosa. Hay pila de gente presa. Y de verdad, lo tuyo. Yo no sé si puedo hacer esto, güey. Ya vamos 5 minutos y 20 segundos. Y yo siento que no puedo hacer esto, güey. Estoy siendo honesto con todos ustedes, güey. Es una puta locura, güey. Este hermano está escupiendo. Con coherencia. Con rap. Con crudeza. Con obscuridad. Con todo, güey. Con cultura. God damn, bro. Yo, es que nos viene con esquemas, güey. No nada más es cuarto de cuartos. Pero también cuartos de... You know what I'm saying? Cuartos. Hotel. Viene con esquemas, güey. Viene con esquemas. Tengo que empezar. Es que no tengo el tiempo, gente. Que yo me tomaría ese tiempo para hacer estos análisis. Estas son reacciones. Muchos no entienden. Muchos dicen. Oh, nazi. Pero no captaste esta. Es que porque es una reacción. Yo nunca voy a escuchar un tema antes. Y después venir aquí y decir. Oh, es reacción. Es reacción. Fuck that shit, bro. Reacciones. De cocaína sin corte. Pesado en la mesa. Al fin del juego. No hable de cuartos que money tenemos. Siempre en hotel diferente. Matando y no con tu el cuero. Me altero. Con tu etopancho que me hablan de guerra. No sabiendo en su mente lo que el concepto de guerrero. De vuelta haciendo ra de calle. Para los oyentes que saben lo que viví en un barrio de caco caliente. Yo pienso así. Se ha ganado mi apoyo, güey. Se ha ganado mi apoyo. El apoyo de toda mi gente, Scott. Amén. Coño. Amén. 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 Estoy prendido en candela, Scott. Yo creo que sí. Siento la candela. Yo también. Yo también, güey. Scott. Me he levantado más veces por este hermano que cuando tomo dos litros de agua y me voy a dormir y me tengo que levantar para ir a orinar. ¿Entienden? Me... Este hermano más al levantarme como si nada. Candela. Yo también. Scott. Muchas gracias, Scott. Buda Recolis a él. Ay, en la casa. Y yo, es que no para de dar respeto, de dar agradecimiento a Scott. Vamos a ponerlo ahí, güey. Tenemos que apuntar todas las cositas que cuentan también. Recolis a él. Ay, en la casa. Oye. La sesión de gas. En alta, respetado a donde quiera que uno llega. Tenemos el talento pa' quitarle el trofeo a cualquiera. No hay que pueda pisotear el nombre de esta gran bandera. De redé pa'l mundo entero tumbando cualquier barrera. La tierra de los cueros y el tíguere cotizado. La tierra del famoso gusto del conco juntado. Esta es mi patria. Con Dios por delante es la actitud. Dios, patria y libertad. Y vamos bien, mi hermano. Ya me empieza a romper la cabeza. Esa palabra de bajo perfil, güey. Es una frase que a mí me gusta utilizarla mucho en mi persona, güey. Sentía esa sabroso, güey. Guanté el peso a la reja. Yo soy tú y cruzo la calle. Pero no cruzo la ceja. Bajo perfil, calmalón. De la verde hay un camión. Buscando cuarto en la calle. Y caliente con la dirección. Tu sangre se la beben como agua en un botellón. Ya se está vendiendo el producto que ayer se compró en Hong Kong. El copero y está cocinado. Cortado con azúcar de leche. Mata como a la güey. Bajamos los monchi con el cabeche. Se parece un muerto en un callejón de minosos peches. Mi barrio tal viendo como greca. De café con leche. No prende cuarto ni pinta. Mejor presta atención. Que está caliente el punto. Pero el barrio está más calentón. Buscando cuarto en la calle. Y caliente con la dirección. Tu sangre se la beben como agua en un botellón. Cuando no tenemos efectivo. Atracamos este Hong Kong. Mejor cuídate que en este bloque los que están no son. Entra en San Cristóbal. Villa Duarte. Jaina. Me encanta como viene dando este consejo. Pero a la misma vez te viene dando esta advertencia también. Yo... Estoy muy sorprendido. Con este freestyle güey. Les voy a ser honesto gente. Este hermano me ha erizado la piel como no tienen la más mínima idea güey. Este hermano me ha erizado la piel como no tienen idea güey. Palabreo como se debería palabrear güey. Muchas gracias Esco. No, espérate. Ah, pero que la gente cree que esta vaina es de... Esco que lo que no hay... Esto no es fuego gente. Esto no es fuego. Esto no es fuego güey. Fuck. Esta vaina es de... Esco que lo que no hay instrumentales. Hay instrumentales. Esco estoy prendido. Ok. Este hermano ha escupido un álbum completo de... J Balvin. ¿En qué? ¿Nueve minutos? Y tengo aquí sobra para otros álbumes. Esco estoy prendido. Muy. Muchas gracias Esco. Metido en un monte con un lapi viejo a la derecha. Yo tengo el derecho de mochate un brazo si vio brecha. Yo que bate a picha también que echa. La sombra te la sembré. Ahora ven y asómbrate. Ok, ok. Aquí ya no se ha entendido mi hermano. Ahí déjeme saber gente. Prendido. Muy. Muchas gracias Esco. Metido en un monte con un lapi viejo a la derecha. Yo tengo el derecho de mochate un brazo si vio brecha. Yo que bate a picha también que echa. La sombra te la sembré. Ahora ven y asómbrate con la cosecha. Soy un mago. Ahora ven y asómbrate con la cosecha. Yo que bate a picha también que echa. La sombra te la sembré. Ahora ven y asómbrate con la cosecha. Soy un mago sin amigo buscando a su maga. Maga que no amaga pero aboga y recoge mi gaja. El pequeño gorgojo encontró en el pajar la aguja. Llena de gargajo y vio que se arrugó esta vida vaga. Remoto soy yo el terremoto que derrota ratas. Hay que hacer un rito en mi ruta pa' en el caco tener rata. De barato tu mente barata. Como víbora devoro sin dejar una bonora desde maltrata. Volvió el chacachaca chupa que el hipa no es chepa. Mi cerebro bota chipa de nuevo machaquea checa mi alumbrate. La puerta abriste de un aventón trate. Me encontraste triste, cogiste trote. Yo vendí lo trate. No hay mente. Este hermano ha escupido ese palabreo. Tan fácilmente. Yo ni siquiera la de los tristes tigres puedo decir. Me encontraste triste, cogiste trote. Yo vendí lo trate. No hay mente que mi mente maltrate. Pero hay mente que hacen trato y te maltratan por algo que te encontraste. De acuerdo. Si tú fuiste rapper ya no me acuerdo. Mangó una cuerda en el monte y después de un cordel te cuelgo. Suena y coge y te cuelda. Recuerda de mí, te acuerdas, no te acuerdas. O te saco los ojos como los cuelvos. Mientras afa tienen sus antivos, colofón y belvo. Y si tú no le llegues porque tú eres sordo, sordo y celdo. Yo tengo que ver para creerlo. Y te falta mucho voltaje para el peso de mi voz. Tú sostenerlo, retumbo. Soy un rapper loco que no tiene rumbo. Si te cruzas, arranco tu cabeza y le echo en un cambumbo. Ve que no me confundo. ¿Qué es cambumbo? Hay muchas pausas, gente. Aquí se para porque se para, güey. Si te cruzas, arranco tu cabeza y le echo en un cambumbo. Ve que no me confundo. Vuelta a te la desenfundo. Y si tú te has parado en 30, me robo el 30 y te tumbo. Me robo el 30 y te tumbo. San Cristóbal City. Chaca, chaca. Chaca, chaca se llama. El chaca, chaca en la casa. Choque, 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 choque. Dineral, dineral. En la casa. Yo. Eso fue una masacre, güey. ¿En qué me he metido, güey? Hubo partes, gente. Les puedo ser muy sincero. Que me dejó hipnotizado, güey. Así. Así. Como se escucha esa palabra. Trataba de coger tanto. Pero a la misma vez me metía cierta palabra que desconozco. Y me. No sé si vaya a subir esto, gente. Una sinaz quedó. Choque, dineral. Uno. Una sinaz. Cero. Respetuosamente. Pero es lo que hay, gente. Esta es la reacción. Así la voy a subir. No voy a volverla a grabar y hasta que salga bonita. Esto es lo que hay. Así son las reacciones. Espero les haya gustado. Se despiso. Buenas sinaz. Tenemos otro loco en la casa. Y nos vamos para la otra. Y nos vamos auksin'or. Ay te reaccionó, la sábia. Y es only loco.